Hablando de las redes y la terapia, lo usaste también en un momento que me pareció genial con un posteo hablando de un pasado de trastornos de alimentación. ¿Cómo fue esa etapa y la superaste? Que es una buena noticia para las chicas y los chicos que están atravesando ese momento. Sí, por suerte, sí. La verdad fue bastante tiempo que yo lo tuve muy de canuto. Sí, nadie sabía de esto. No, o sea, sí, mi familia sí, por un tiempo no, después sí. Pero nada, sufrí, la verdad, sufrí bastante sin victimizarme. Es una enfermedad que nos toca a un montón de mujeres. Y nada, hay que enfrentarla y hacerse cargo y laburar para estar bien. Así es lo que uno quiere, ¿no? También depende mucho de uno. Pero sí, sí, no, no, tuve una etapa que estaba muy para adentro, ¿viste? Como muy obsesionada con el tema. Pero bueno, nada, es así, es una enfermedad bastante fea. Sí, y sobre todo porque te va captando y no te vas como, no te vas dando cuenta, ¿no? No, y más allá de lo físico, como todo lo que te hace mentalmente, ¿viste? Estás como muy pensando todo el día en eso y todo el día comparando los cuerpos. Y después te das cuenta que a mí me pasó que sentí que nada, que todo pasa por otro lado. Que es lindo, todas nos queremos sentir bonitas, en fin, pero... No, está bueno, no sé, viajar, engordar, tranquilo, volvés, te acomodás. Pero no tanto rollo con... La obsesión. Sí, pero bueno, te lleva a una obsesión extrema. ¿Estuviste miedo en algún momento? Sí, obvio, obvio. Sí, porque no me daban bien los estudios y eso y yo tenía miedo, obvio. Estuviste como un tiempo sin tener tu ciclo menstrual, ¿no? Sí, cuatro años. Un montón. Sí, 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 sí. No, te haces bolsa, el pelo, las uñas, te empezás como a secar, ¿viste? Como un árbol. Pero no, hay que tratarlo, no hay que dejar de estar. Así que bueno, está lleno. Y ahora estás muy bien. Ahora estoy muy bien. Y te vinculás bien, pero la comida te gusta. Sí, 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 me encanta. Aparte es lindo disfrutar de la comida, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. En buenos momentos, con amigos. Si hay alguna chica que nos está mirando, y también chicos, porque hay varones, también, ¿le dirías algo, le aconsejarías algo? No, que pidan ayuda, que no... Regresar, aunque es difícil, a quien tengan cerca, ¿viste? Amigos, familia, que para mí eso es clave, que pidan ayuda, porque... Que nada, obviamente uno se da cuenta, hay gente que lo esconde capaz, pero que está bueno eso, de sacarlo al bus y... Sí, pedir ayuda, ¿no? Y el primer paso es pedir ayuda, sí, o sea, aceptar. Reconocer. Sí. ¿Una primera persona que te ayudó a la que vos recurriste o...? No, mi familia, mi familia que me... Por suerte que... Tengo una familia re presente, que nada, me estuvieron cortita y fue clave eso. El amor, el amor salva, ¿no? Y sí, después tipo una red de contención como psicólogo, psiquiatra y nutricionista, y estar siempre muy atrás, como que estaba, me ocupé mucho de esa enfermedad, así que... Y es volver a conectarte con la comida desde un lugar bonito. Y sí, comer es el disfrute, ¿viste? Como, no sé, es como cerrarse a disfrutar y el control y está bueno... Nada, eso, aprender a relajar, que no pasa nada.